Les habla J. Mario Arbeláez. Desde la montaña mágica, mi nuevo hogar y el de lo que reza del nadaísmo, cito en Maravilla de Leiva. Para participar en el octavo encuentro internacional nadaísta desde Santa Elena, que dirige el gran amigo y poeta Andrés Uribe Botero, con el apoyo de otra parte, la casa del maestro Fernando González. Para ello, para presentar el libro virtual recientemente editado por la Biblioteca Nacional de Colombia, 33 poetas nadaístas de los últimos días, leeré algunos fragmentos del frólogo. Este libro no es propiamente una antología de los inquilinos permanentes o de paso de ese antro de rebeldes sin cauce, que desde su primera juventud hasta su edad avanzada se alzaron contra todo y contra todos con el fierro de la poesía. Y en ocasiones incluso contra sí mismos y contra la misma poesía, si se quiere. De tal serlo, se trataría de una antrología. No pocos antros de mediana a baja reputación, como el Café Motropol de Medellín, el Cisne de Bogotá y el Bar de Efraín de Cali, acogieron a estos poetas adolescentes que ni siquiera se bañaban, consumían incienso y cannabis aturdidos de rock and roll, y cortejantes de lo imposible, pretendían al tiempo poner al mundo patas arriba y manos arriba con sus altisonantes proclamas. Se consideraban geniales, locos y peligrosos, y profetas de la nueva oscuridad, porque así los había definido Gonzalo Arango, el fundador del apostolado, con el ánimo de infundirle seguridad y valor en su predicar desastroso. A estas alturas de la historia, en plena primavera de la cabose, era la única vanguardia que había calado en Colombia, tandada a la lírica peninsular y al salón de té con tostadas, mientras en los campos se cultivaba la bala. Se salía de la primera violencia partidista, la del corte de Franela y el de Corbata, la de los 300.000 muertos de la invivible república imposibilitada de pescar de noche, para desembocar en la guerra entre el Estado y la guerrilla, y a los que querían, y a los que llegarían para sumarse paramilitarismo y narcotráfico, más una delincuencia común colada y una oligarquía depredadora que dejaba a millones de víctimas entre masacrados, torturados, secuestrados, desaparecidos, deudos, expoliados, exiliados y desplazados. Los nadaístas, a pesar del escepticismo y el pesimismo adquiridos en los libros que leían y en los desmadres que veían, desde siempre esgrimieron la manifestación literaria a través de los periódicos permisivos, como garrote de denuncia de los oprobios, vinieran de donde vinieran. Del derrillero alzado con pretensiones de redentor, del Estado delincuente, del empresario tramposo, del funcionario venal y del señor juez. Se alzaba el nadaísmo contra la guerra con una poesía de fogueo que ni siquiera social, pura pólvora de verbena, en un principio burlesca, más original que el pecal, más irreverente que el patas haciendo hostias, más virulenta que violenta, atiburrada de chécheres en apariencia prosaicos, pero que venían a reemplazar el jardín de rosas, el rociclel de la aurora y el arrebol del atardecer. ¿Cuáles eran los semáforos? Los escampavías, los paraguas, los avisos de neón, los cócteles molotov, los condones, los rascacielos. Claro que las denuncias no se hacían con los poemas, pues había que respetar por qué iban para otro estadio, sino en las conferencias, en los manifiestos, en las entrevistas, en los actos pánicos y en las columnas de prensa. La lírica nadaísta, si la hubo, que sí la hubo, no serviría de tachuela para las protestas sociales. No, es inantologizable la poesía nadaísta porque nadie en su sano entender podría advertir dónde está la perla y dónde quedó la balba a la escasa luz de la intrincada formulación de la amorfa antipreceptiva. Nadie podía glosar un poema nadaísta porque ese poema obedecía a una estética todavía por formular y no a la estética que atacaba. La selección y valoración se habría de hacer desde la óptica de afuera, desde la retórica blanco de los ataques, cosa que en este caso no es la del caso. Desde que se dieron a conocer los primeros poemas del movimiento y sus manifiestos, aún los letrados conocedores de vanguardias foráneas expresaron que eso difícilmente era poesía de avanzada y poesía ni siquiera, sobre todo viniendo de donde venía, de unos mocosos de provincia que ni siquiera habían terminado el bachillerato, no se daban cuenta de que éramos unos adelantados y tanto que incluso habíamos dejado atrás la vanguardia. Pasaron 60 años y sólo entonces la poesía nadaísta adquiere carta de ciudadanía cuando ya sus principales escultores que no lo han hecho tramitan pases de cortesía para el concierto arcangélico. Valga traer a cuento la observación del poeta venezolano Juan Calzadilla del grupo Paralelo Techo de la Ballena, cuya subversión artística y literaria duró siete años, de que Colombia pudo darse el lujo de tener el guerrillero más vetusto del postmodernismo y además el movimiento de vanguardia más antiguo del pleistoceno, refiriéndose desde luego a Manuel Marulanda Vélez Tirofivo, eterno comandante de las FARC, facción armada que luego de más de medio siglo acaba de firmar la paz. De igual suerte, los nadalistas se habían comprometido tácitamente a no dar paz a la mano hasta no tener a mano la paz. Había que considerar el repunte de la obra poética de los lastimosos poetas que se fueron yendo en accidentes bajo dolorosas enfermedades o por edad. El nadaísmo no se detuvo ante las puertas de la percepción a fin de lograr una mayor comprensión del mundo para expresarlo. Tampoco terminó estacionado en los paraísos artificiales de la época de los poetas que maldecían. Solo mediante la alucinación se podía permanecer en un mundo donde la realidad era inviable. Pero cuando se asumió la poesía urubana hubo que caminar por estas calles de Dios dejadas buscando lo maravilloso en lo cotidiano. Estos arrevolverados ni listoides que se ensañaban contra el régimen esgrimían con furor sus porras contra los semáforos callejeros y consignaban grafitos altisonantes para desafiar a las carreras la ley de fuga de las patrullas. Lo que nadie sospechaba era que toda esa varaunda se hacía en procura de la paz de los cuerpos secularmente masacrados sino por el sino de un país animalizado por la violencia de apagar la hazaña homicida de lo mímido ignominioso en que veníamos. En el presente panorama se había llegado al número cabalístico de 60 para hacer honor al aniversario. Es difícil que ningún otro contingente poético haya aglutinado a tanto vagabundo del karma. Iban por la calle estos cristos emblullinados con sus poemas en el bolsillo de la camisa para leérselos al amigo antes de que llegara Pablo los gallinazos con su algarabia de protesta e impusiera el eslogan de que ahora es la guitarra eléctrica la que tiene la palabra. El nadaísmo no se limitó a la literatura tuvo que ver con todo hasta con la filosofía y la política y la religión y todo lo volvió mierda con lo que no tuvo relación ni para bien ni para mal fue con el deporte única actividad en la que le ha ido bien a Colombia. Todos se solazaban en el ocio y en el poema en la hamaca de Morfeo con la guacharaca de Orfeo en la inspiración paráclita en servilletas en la iluminación por la inhalación en la satisfacción del instinto distinto en la complicidad con los ángeles del averno actividades de lo más sospechosas para los servicios de inteligencia si así pueden llamarse y dignas de castigo para los fogosos inquisidores se sentían inmortales desventurados mientras vivían pero es improbable que se hayan sentido mejor al desencarnar se incluyen 32 de los discípulos que tomaron la hoja de ruta de la poesía ante el reclamo del profeta de que era lo único bueno así fuera inútil que podían hacer en este mundo precario cada uno puede preciarse si preciarse vale de algo de un atado de cartas entusiastas del maestro con el talento de su discípulo incitándole a la revuelta espiritual revolviendo palabras en el sombrero de la cabeza pescadores en el lago del diccional todo el mundo supo que eran poetas pero muy poco se tomaron el trabajo de leerlos para no descalificarlos y ahora que los están leyendo se lamentan por no haberlos leído antes es obvio que 33 poetas de marca mayor no los tiene ni los ha tenido ni tendrá ningún movimiento de ningún país en ninguna época salvo en la dinastía Tang y el nadaísmo no tiene por qué ser excepción a pesar de lo excepcional en esta cochada de goliardos de nuevo cuño se presentan todos los calibres algunos más poetas en sí mismos por su forma de vida o por su enfrentamiento o a sumisión a las realidades del mundo que en sus líricas emanaciones la poesía era el traje del nadaísmo del nadaísta su sobre todo cuando no su disfrazo su chaleco a prueba de balas hubo que tragárselos como fueron donde desde pudines exquisitos hasta bocadillos envenenados hasta dónde llegaremos se preguntaba Gonzalo Arango al final del manifiesto de 1968 y se contestaba el fin no importa desde el punto de vista de la lucha porque no llegar es también el cumplimiento de un destino sin embargo trece años después antes de tomarlas de Villa Diego que en este caso fue las fatales de Villa de Leiva donde hoy resido preparando estas páginas dejó escrito bien o mal he cumplido lo mismo puede decir la generación que siguió sus pasos con este libro virtuoso que hoy pone en los ojos del futuro la biblioteca nacional de Colombia bueno y a continuación tenemos la dicha de estar en vivo con el poeta con el profeta Fota Mario Arbeláez fundador del nadaísmo y que está completamente activo disfrutando la vida en el altar de la carne trabajando por la cultura por la paz por la vida Fota es un honor tenerte con nosotros aquí estoy con el poeta Fernando Cuartas muy atentos a tu palabra le enviamos un abrazo desde aquí desde la galería desde las distritales aquí en este paraíso de Santa Elena hasta tu montaña mágica bienvenido Jota Mario Arbeláez por favor prende tu micrófono hermano tienes la palabra para para iniciar este este pequeño conversatorio querido Andrés muchas gracias estoy verdaderamente conmovido viendo la belleza de lo que estás presentando aparte de las dificultades técnicas lo que se está viendo es asombroso quién se iba a imaginar y mucho menos el profeta Gonzalo Arango hace 62 años que pasado ese tiempo la juventud y a través de una comunicación nacional internacional interestelar estuviéramos celebrando esa iniciativa que tuvo en su momento la fundación del inventico como él lo llamaba me parece maravilloso lo que acabo de ver la elegía a desquite en ese precioso documental o video así como acabo de ver también el libro que publicó Ediciones Icono en referencia a ese maravilloso texto de Gonzalo una oración una profecía de lo que pues en realidad está viviendo o ha venido viviendo Colombia en todos estos años violentos por otro lado también me regocija el reconocimiento que se le hace a los niños nadaístas con ellos con Luis Ernesto Valencia hijo del monje loco que murió aplastado por un carro a los 10 años y María de las Estrellas que murió en un choque también automovilístico a los 13 años pues ver que se les hace un reconocimiento a su obra con ellos dos terminó la antología 33 poetas nadaístas de los últimos tiempos y también veo con con sorpresa que Boris Marnot un intelectual y traductor y editor francés lanzará la obra de estos dos pequeñuelos en el transcurso de este de este año previamente lo había venido haciendo Michael Benítez también con mucho entusiasmo mucha energía que fue precisamente quien contagió del entusiasmo al escritor y traductor francés y ahora ver el homenaje que se le está tributando a los niños es verdaderamente maravilloso gracias querido Andrés botica querido gracias a ti es para nosotros un honor contar contigo fue todo la odisea surrealista y nadadista poder lograr tu presencia y el encuentro Tatiana Arango Botero se va a ventunja se presentaron muchas situaciones pero bueno así es la vida mi querido Jota aquí estamos y bueno antes de continuar con unas preguntas que te va a hacer Fernando Cuartas quiero enviar en el nombre del encuentro internacional de Santa Elena un saludo muy especial a Patricia Arisa a Rosario Caicedo y al editor Juan Domingo quienes esperamos nos acompañen el próximo año en el encuentro internacional de Santa Elena debemos rendir un homenaje a Andrés Caicedo debemos contar con la obra que dice Arisa y Juan Domingo muy bienvenidos y todos los que estén leyendo en el nadadismo por favor nos pueden escribir Andrés Julio Botero me encuentran en el perfil en mi whatsapp 310 636 0915 es para que hagamos cultura es para que trabajemos por la paz en una vida Jota te dejo con Fernando Cuartas hay perdón de esta ñapita pero somos muchos los que estamos construyendo los que estamos tejiendo y los que creemos en la revolución nadadista por la vida Fernando Cuartas con Jota Mario de la vez Jota que bueno volverte a escuchar el año pasado estuviste en este encuentro en Santa Elena y recuerdo que te pusieron la sotana del monte en una velada nocturna muy interesante yo quisiera preguntarte porque tú eres una persona que llevas una larga trayectoria con el nadadismo y encuentras un montón de gente joven nuevas voces y haces una muy bella antología de estos nadadistas ¿cómo ves esas voces nuevas? ¿cómo ves el encajamiento con el nadadismo original y lo que está haciendo hoy en día? Bueno yo recuerdo que tanto Gonzalo Arango como Amilcar Osorio los dos fundadores originales del movimiento pensaban que en un momento dado toda la juventud del mundo se volvería nadaísta incluso una vez Gonzalo Amilcar le preguntó a Gonzalo profeta ¿qué vamos a hacer cuando toda la juventud de Colombia se vuelva nadaísta? y el monje el ojo que pasaba por allí en bicicleta le respondió inventaremos el hipismo y bueno el hipismo apareció 10 años después como mayo del 68 precisamente 10 años después como la la toma del poder pues transitorio lo que sea por la juventud ese mayo francés fue un síntoma maravilloso del poder que podía tomar la juventud a través de la insurrección y de la palabra y ahora en estas épocas yo me maravillo viendo a través de las redes la cantidad de seguidores que tiene nadaísmo y hay que ver lo que ha hecho Michael Smith desde hace 8 años desde que comenzó la famosa internacional nadaísta haciendo fiestas el día del onomástico de Gonzalo Arango en diferentes pueblos o ciudades del mundo y presentando los videos y después de la presentación de los videos en los bares de medianoche pues se presentan en cada uno de las ciudades y sobre todo en las ciudades grandes eran pueblos pequeñitos de Colombia y del mundo una gran cantidad de jóvenes poetas pero poetas con el con el aliento con la estética nadaísta y eso es maravilloso como el libro que se está publicando que se está lanzando también hoy con el contenido de los múltiples poetas que asistieron al séptimo encuentro nadaísta internacional nadaísta de Santa Elena de modo que eso es yo no sé si regocijante pero verdaderamente extraordinario Aló Otra pregunta que me parece interesante es porque viendo tanta gente nueva gente joven que está interesada en este asunto hay una relación muy estrecha y muy mágica con otros movimientos literarios de América Latina muy similares al nadadismo con las milas perspientes por ejemplo el año pasado estuvo Gonzalo Fracking hablándonos del techo de Navajen que es un movimiento de Venezuela con cierto carácter digamos contestatario y bastante interesante pero también estuvo en Argentina el movimiento opio que fue interesantísimo y más atrás estuvo la mandrágora en Chile los latinoecuador bueno hay muchos movimientos para la gente que está escuchando este programa y la gente que está aquí presente cuéntenos brevemente esa relación con esos movimientos literarios que causaron tanto impacto en América Latina y que obviamente todavía siguen causando una activos o al menos sus pensamientos siguen siendo vigentes para este momento sí en el nadaísmo hubo en principio una referencia que en cierta forma era como por batirnos un poco dando a entender que el nadaísmo era una imitación o un servilismo literario de unos movimientos que habían tenido su vigencia en los años 15 25 es decir a partir del futurismo del dadaísmo del surrealismo en la parte literaria en la parte filosófica sobre todo del existencialismo pero no tuvimos nosotros la culpa de que antes no hubiera ninguna generación que se hubiera encargado de sostener y proyectar esa vanguardia en las letras nacionales que siempre estuvieron hipotecadas hacia la lírica hispánica simultáneamente con el nadaísmo un poquito anterior estaba en vigencia el movimiento Big Nick norteamericano capitaneado por Jack Kerouac y Allen Ginsberg y Burroughs que tenían también posteriormente este grupo sobre todo Ginsberg después de capitanear todas esas protestas contra la guerra que vino también un proyecto también del hipismo pues terminaron prácticamente como una especie de santones después de haber sido considerados pues prácticamente enemigos públicos como lo como lo fuimos nosotros y simultáneamente con el la aparición del nadaísmo en Colombia hubo la irrupción de esos muy parecidos derroteros en en otros lugares como el techo de la ballena de de Venezuela los el movimiento sáncico sáncico viene de sánza que son las cabezas reducidas que se ven en los anticuarios de los jíbaros de los indios jíbaros hubo movimientos también como el de el 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 de de México que tenía una maravillosa revista donde publicaban precisamente la obra de todos estos grupos contestatarios simultáneamente era una revista bilingüe con los poetas bícnics la la directora era Margaret Randall precisamente una poeta norteamericana y bícnics y en Nicaragua en Uruguay en Argentina los Mufados hubo también simultáneamente este tipo de movimientos y cada uno de ellos tenía su revista el nadaímo pues vino a tener la revista ya prácticamente en el 70 o sea 12 años después de su fundación que fue precisamente nadaísmo 70 que duró 8 muy muy carnudos formatos de revista de modo que esa es más o menos la historia referencial del nadaísmo con otros movimientos del mundo y de Latinoamérica Jota viendo que tú tienes una lucidez impresionante y que estás en una capacidad creativa tan grande cuéntenos qué proyecto literal que tienes ahora qué estás metido ahora en qué estás escribiendo ahora porque sería muy interesante tener obra tuya nueva y hacia dónde apuntan esas obras qué estás haciendo a nivel de la escritura poética o de ensayo bueno actualmente estoy entregando a tres editoriales que de distintos enfoques están interesados en publicar mi obra poética que ganó el premio el premio de la oveja negra en 1980 fue pues un libro principal mío que se llamaba mi reino por este mundo cuando gané ese premio la editorial que por entonces era de García Márquez se hizo una edición pero una edición abreviada porque era bastante voluminoso y para que no quedara tan costoso para los lectores esa edición abreviada fue la que circuló y el resto de poemas prácticamente han quedado inéditos o publicados en alguna que otra revista pero ahora saldrá el tomo completo y con el nombre mi reino por este mundo también cobija otros libros que ganaron también premios como la casa de memoria años menores que quedan incorporados en ese libro y además de esos premios que hay el cuerpo de ella que es un poema dedicado a Dina Merlini mi musa de los años 60 60 y pico de modo que eso ya queda solucionado en adelante estoy sumergido aquí en la montaña mágica mi casa de maravilla de Leiva entregado a una saga de 12 volúmenes que llevan el título genérico los días contados con base en el trabajo de mis 80 años en adelante es un trabajo que vengo recuperando de 30 años atrás y cada tomo será un tema entonces un tomo son los poetas nadaístas otro tomo es la historia de la sastrería de mi padre otro la historia de mis amores otro de los viajes otro de las drogas todo el hipismo los hongos la hierba el LSD otro la parte revolucionaria la cercanía o alejamiento de la lucha de la lucha armada de todas las formas de lucha otro los amigos muertos cada uno con su título y otro digamos el acercamiento a los libros se llama la biblioteca seductora de modo que estoy en ese en ese emocionante complejo de trabajo literario y y ahora pues creo que que lo podré eh adelantar desahogadamente hermoso y se te ve ese enorme trabajo literario esa incansable actividad cultural y poética que ya se desarrolló durante tanto tiempo pero quiero preguntarte una última pregunta que vale la pena el nadismo inauguró unos premios que llaman premios que era una una premiación de literatura y entre ellos algunos personajes nacieron dentro de esas premiaciones de novela y de poesía será posible que nos hables un poco de esos premios y será posible que de pronto tengamos la posibilidad de hacer una revisión de las mejores obras de esas de las primaciones porque creo que hay obras muy interesantes entre ellas eh 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 gallinasos eh la tina de novela muy linda que ganó premio tras usted también el premio Cassius Cleis si se reviviera pues sería el premio Mohamed Ali eh que a propósito el niño Luis Ernesto Valencia le hizo el siguiente poema Cassius Cleis fue un negrito que no quiso matar vietnamitas y los gringos le quitaron de la cabeza la corona más linda del mundo y le pusieron una llanta de carro el premio Cassius Cleis fue creado pues por Gonzalo Arango pero con la complicidad y en realidad bajo la financiación de Belisario Betancur que era el presidente de la editorial Tercer Mundo ese premio solo se fue convocado dos veces en la primera ganó Pablo Gallinazo con un libro muy lindo que llamaba La Pequeña Hermana eh y posteriormente en la ah y y el premio de poesía fue dado a Jaime Jaramillo Escobar con los poemas de la ofensa un libro que yo considero fundamental tal vez el principal de la poesía colombiana en todas las épocas posteriormente el año siguiente ganó el premio de novela dos novelas en realidad fue un primer y segundo premio en vez de de poesía y fueron para Elmo Valencia quien murió hace ya tres años con su novela Isla Nada que narra la historia del viaje de un grupo de nadaístas entre ellos pues Elmo Valencia Dina Merlini Patricia Arisa y otros jóvenes a a la isla a una isla en el pacífico al frente de Tumaco a la que se denominó Isla Nada esa aventura dio para que pues Elmo Valencia escribiera ese precioso libro y otro premio para los días más felices del año fue concedido a también el escritor desaparecido Humberto Navarro a quien llamábamos Cachifo es bueno también recordar que tal vez un par de años antes en un jurado que contemplaba Gonzalo Arango Mario Rivero mi persona y otro poeta que no preciso en este momento le otorgamos el premio de poesía a Álvaro Mutis un premio primer premio que se ganó él en la vida era de 5 mil pesos pero lo importante fue que lo recibió en la cárcel de Lecumberri y de allí en la cárcel de Lecumberri fue donde surgió toda su gloria literaria Jota de verdad quedamos muy agradecidos por este tipo de conversación que hemos realizado esperamos que podamos tenerte en próximas ocasiones y de verdad de verdad el cuento internacional ahí está está poniendo fuerza y que vemos que esto siga manteniendo la energía que hasta el momento ha desarrollado y mucha más Andrés ya va a despedir y espero que nos vamos a encontrar pronto querido Jota estoy muy emocionado muy agradecido de de que podamos mantener esta llama del nadaísmo encendido encendida realmente el nadaísmo sus ideas su pensamiento está más vigente que nunca el espíritu del nadaísmo es una realidad así que amado Jota un placer portar contigo con tu presencia con tu apoyo con tu palabra el encuentro internacional nadaísta desde Santa Elena siempre estará abierto para ti para todos los hermanos del nadaísmo para todos los que estén comprometidos con la vida con la educación con la lucha con la dignidad con la poesía así que querido Jota infinitas 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 gracias estas flores y esa flor de cannabis a ti larga vida en el nadaísmo que sigamos construyendo que sigamos tejiendo y que no obedezcamos nunca lo que no se tiene que obedecer muchas gracias querido Jota Mario Benares gracias a ti gracias